Tiempo de reflexión, de reencontrarnos con la familia, de que viva la unión familiar y por supuesto pensar más en Dios, reencontrarnos con Papá Dios. Amén. Señor, derrama tu Espíritu Santo por cada uno de nosotros, Padre amado. Que sea tú, Señor, que toque cada joven que esté aquí y cada persona que viene a buscar esos sustentos a través de ti, que tú le hablate a este joven que está aquí, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Joven emprendedor ejemplar de este pueblo que, aunque reside fuera del país, nunca olvida sus raíces y siempre nos tiene pendiente. Siempre he dicho que debemos despojarnos de lo mucho o poco que podamos tener. Y aquí está el ejemplo a seguir en este joven emprendedor, Danilo Gómez Palen. Generosidad, sencillez, humildad, solidaridad con los más necesitados. Yo quisiera que todo el que esté aquí, todo el que está aquí, recibamos con un fuerte aplauso al responsable de esta entrega de estas ayudas, de estas naciones, a cada uno de ustedes. Aquí está Danilo Gómez Palen. Salud, buenas tardes a todos. Me alegro mucho que hayan venido. No soy muy allá hablando por el micrófono, pero... Nada, esta es una actividad que yo la hago porque mi corazón a veces siente que cuando Papá Dios me da tantas bendiciones, yo debo compartir eso con lo demás, con lo más necesitado, con el que lo necesita. A mí me conoce la mayoría de gente que está aquí porque yo fui casa por casa. Ustedes conocen mi cara. La mayoría saben quién soy, quién soy yo. Hay mucha gente que quizá piensan que yo soy un ching arrogante. Lo que pasa es que a nosotros la gente es alto y que a veces andamos un ching lindo. La gente ve a unos raros, pero no, yo no soy mala gente. A mí me llega cualquiera fácilmente. Comparto esto con ustedes. Espero que si un día uno de ustedes tenga la oportunidad de hacerlo, que lo haga. Porque nada más el que tiene su comida, sabe que tiene su comida, pero no sabe cómo está el otro en la necesidad que tiene. ¿Ustedes entienden? Entonces, hay que dar de lo que Papá Dios le da a uno. Esa bendición uno tiene que dar para adelante. Que él se lo multiplica a uno. Yo no hago nada esperando que alguien me dé algo a cambio, sino que me sale del corazón y aportando un granito de arena. Porque el que se sienta a esperar que otro cambie el mundo no hace nada. Con algo que uno hace, poco a poco quizá el otro se motiva. Pero el que me vea en este en vivo y tiene la posibilidad que haga lo mismo. Que eso no es nada. Eso no es nada. Eso es algo que uno lo bota en la calle o con cualquier cosa. Pero que de lo poco, porque no es una compra de un mes. Pero es algo que le va a ayudar a hacer su bichola con dulce, a comer dos días, no sé. Que lo disfruten. Yo desde hace dos o tres años, después que me pasó un accidente, yo envío muletas y sillas de ruedas. Pueden ir a mi casa y allá uno le toma su dato y se la presta. Son prestados para que cuando la persona se sane, se le preste a otra persona. Esperando que ustedes la cuiden y sigan ahí, ahí, ahí. Porque a veces es una muletica, allá yo la encuentro y los amigos míos me la llevan. O una silla de ruedas. Pero aquí es difícil conseguir la cosa. La situación no está buena. Y el que puede debe de hacerlo así también. Pampers, sillas de ruedas, muletas. Lleguen a mi casa o tirenme por cualquiera de las redes, que yo les respondo cuando pueda. ¡Fuerte para este joven! Danilo Gómez Pález. Me siento muy bien y Dios tiene que compensarlo cada día más, porque no es todos los días que se encuentre un joven así como lo mismo. Muchas gracias. Porque cada quien consiguió algo. No fue para mí, pero fue a la mujer mía que se la dieron y yo vine a jugar. Amén. La empresa salió bien normal, bien organizada. Salió súper. ¿Están agradecidos? Bueno, las personas más necesitadas lo están recibiendo. Porque ya saben que estamos en tiempos de crisis, no hay dinero, no hay trabajo. No sé qué queríamos hacer. Quiero decir que a la comunidad debe de admirarse y ver con buenos ojos jóvenes de esa actitud. Todavía aquí no ha habido un empresario, una persona que tenga las condiciones de venir y decir, un día como hoy, vení a regalarle para mañana que puedan hacer una bichuela. Le damos las gracias de uno a todos y le damos las gracias a ese joven. Un aplauso. Un aplauso. Gracias.